Yo no sabía que se podía ser tan feliz, tan humano, tan sencillo, tan vital. Yo no sabía nada de soledad y apareciste justo en el lugar y te vas y quedo solo y te vas. Ahora estás con música en mi papel. No encuentro las palabras ni el porqué, si busco poesía me va a gastar. El mirarte dando los ojos descubrirá la ternura, en su máxima expresión puedo sentir tu corazón. Y se van los viejos miedos, se me van. Irina, canta conmigo, se me van. Ahora me siento torpe, ya verás, para expresar tanto pensar, pensar. Por favor enséñame, como hay que hacer, para llevar amor a flor de pie. Y no fingir, ante tu beso, no supe que sentir. Tengo amalunas de espadas, lo voy a usar. Irina, ya lo ves, no soy leal. Anillos de chocolate, te voy a poner, para sentirte cómplice. Pero esta vez sin miedos, elevarme a tu estatura y abrir mi corazón. Y volar, Irina, hasta tu lugar. Irina, canta conmigo, que los miedos se elevan. Irina, canta conmigo, que los miedos se elevan. Irina, canta conmigo, que los miedos se elevan.